Culparon a su carrera de no tener esposo, sin embargo, las razones fueron porque su padre le rompió el corazón. Ay, de eso quiero llorar. A mí me hizo su... ni modo. Por eso jamás se casó y tampoco tuvo hijos. El nervio de ahora, después de los años, es el nervio de la responsabilidad. Hay cosas que sí he deseado y que he querido. Daniela Romo ha mantenido una prolífica carrera artística tanto en el ámbito musical como en el cine, teatro y televisión. Todo esto incluso por más de 49 años de trayectoria. Pero justamente en el ámbito personal, esta actriz estuvo tomando una decisión de vida desde hace mucho tiempo. El hecho de no convertirse en madre. A esta reconocida actriz la han relacionado con varios galanes, pero sería realmente una mujer la que sería la dueña de su corazón. Y es que se dice que la conocida productora teatral Tina Galindo sería su compañera de vida desde hace 40 años. Razón por la cual incluso la orientación y la preferencia de Daniela siempre han sido un secreto a voces que ella ha guardado celosamente. Incluso algunas fuentes cercanas afirman que ambas estuvieron casando en la ciudad de Nueva York. Y que justamente el año en el que la famosa actriz contrajo una delicada enfermedad de mamá, puso a Tina como su heredera universal. Pero ya sea el hecho de haber puesto su carrera en primer lugar y por encima de todo, o el hecho de querer salir adelante y ayudar a su madre Teresa Corona, quien trabajaba muy duro para sostener el hogar en aquella época, lo cierto del caso es que al llegar a los 30 el deseo de ser madre la embargó. Pero fue un recuerdo que la hizo retroceder en el tiempo y evaluar su posición, pues ella no quería repetir los mismos patrones que se dieron en su familia. Y es que cuando Daniela estuvo siendo cuestionada en torno al tema de la maternidad, ella siempre respondió que esta decisión fue hecha para no repetir patrones. Yo fui hija de madre soltera, y mi mamá es un ser grandioso que amo en la vida porque me dio todo. Me sacó adelante a mí, a mi hermana, y la verdad es que yo lo decidí, no ser madre. Cuando pensé que no quería repetir patrones, y es que también se supo en su momento que Daniela Romo anhelaba casarse y formar una familia. Y mientras eso sucedía, apareció en su vida Miguel Bosé. De hecho, de sus romances muy poco se sabe, incluso ella fue relacionada con el famoso actor Salvador Pineda. Y años más tarde, Miguel Bosé tomó toda su atención. Y es que ella aparentemente se habría enamorado locamente de este conocido español. Y de un momento a otro todo cambió, pues justamente Miguel fue flechado por el famoso escultor Nacho Palau, con el que años después formaría una familia por más de 26 años. Así que a Daniela no le quedó más remedio que buscar refugio en su carrera artística, pues el hecho de que Miguel se fuera de su vida solamente alimentó sus ganas de trabajar. Recordemos que a Miguel Bosé solamente se le conoce la relación con Palau, y a principios de los años 80, él se ligó sentimentalmente con la conocida cantante mexicana Daniela Romo. No solamente porque ellos cantaron juntos en varias ocasiones, sino por el hecho de que en sus presentaciones en vivo ellos siempre se besaban en la boca. Sin embargo, ellos siempre negaron un posible romance entre ellos, y hasta la fecha, según consta en las redes sociales, siguen siendo muy buenos amigos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.